Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo top de Among Us Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse Así que quiero ver muchísimos pero que muchísimos más likes para que traigan más y más top de este fantástico juego llamado Among Us Pero bueno dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión es sobre Among Us ya que es el mejor juego multijugador de 2020 Donde empezó a triunfar a partir de septiembre y ha sido un auténtico boom ya que genera mucha diversión sobre todo si juegas con tus amigos Además a principios de 2021 llega el nuevo mapa llamado T-Itship que está basado en la saga de juegos de Henrik Stickman Collection Por eso por culpa de su gran popularidad muchas desarrolladoras e incluso fans han intentado crear una copia de Among Us O incluso un juego mejor que el original pero como es normal unos sale mejor y otros peor Así que dicho esto empezamos con el top 10 copias de Among Us para Android y PC Y en el puesto número 10 tenemos Imposter Inside Us Este juego está disponible para PC y se puede comprar por Steam Su fecha de lanzamiento fue el 19 de noviembre de 2020 La lógica de este juego es la misma que Among Us ya que hay miembros o tripulantes que tienen que hacer diferentes tareas y misiones Y luego está el impostor que debe cargarse a todos los miembros sin que lo pillen Como podemos comprobar este juego tiene gráficos 3D con una cámara de visión que se ve desde arriba de forma inclinada Además el mapa también está basado en una nave espacial aunque el mapa no es muy grande También las animaciones de kills y reportar son bastante raras aunque llaman muchísimo la atención En el puesto número 9 tenemos Among Us Game Boy Este juego está disponible para Android y PC ya que es una recreación de como sería Among Us en Game Boy con sus clásicos gráficos En esta ocasión tenemos dos versiones La primera es una recreación jugable creada por Gui Tomo Tuber Donde podemos jugar en el navegador web de cualquier dispositivo móvil Por otro lado tenemos la recreación de Among Us para Game Boy del youtuber Lampitouch Donde más que un juego es una animación en el mapa de Skell Donde lo recrea al completo con unos gráficos y detalles muy pulidos En el puesto número 8 tenemos Pretend Este juego está disponible para PC y se va a poder comprar por Steam a lo largo de enero de 2021 Pretend The Game posiblemente sea uno de los juegos que se ha copiado más descaradamente Ya que prácticamente es igual a Among Us Pero con nuevas misiones, mapas con hasta 15 jugadores y unas skins raras pero llamativas Aquí el modelo de mapa es muy similar a Among Us Ya que cuenta con alcantarillas, animaciones muy parecidas a la hora de hacer kills Y más de lo mismo en las misiones Debido a que son muy similares al original En el puesto número 7 tenemos Spy Online Este juego está disponible para Android Directamente desde la Play Store Spy Online es bastante llamativo y curioso Sobre todo por sus gráficos excesivamente blancos y poco coloridos Aquí prácticamente copian Among Us al completo Ya que hasta el mapa es casi igual que el clásico Skell Por eso aquí la dinámica es la misma Donde están los tripulantes en una nave espacial con uno o dos impostores a bordo Y tendrás que encontrar a los impostores antes de que eliminen a toda la tripulación Como dato curioso, este juego ha sido considerado como casi injugable Por diferentes usuarios en el Play Store Debido a que sus servidores no funcionan muy bien Pero en nuestro caso, como es una copia y realmente está bastante bien Pues lo metemos en este top En el puesto número 6 tenemos Murder Ass Este juego está disponible para Android Y ha sido creado por JerryRest Donde el creador intenta hacer una copia prácticamente exacta de Among Us Y siendo sinceros, la verdad es que lo consigue Ya que incluye dos nuevos mapas Donde se pueden jugar entre 3 y 10 jugadores Donde la finalidad es hacer las tareas Y encontrar al impostor para echarlo de la nave Antes de que él gane a base de kills Aquí la parte gráfica es bastante graciosa y curiosa Ya que cuenta con diferentes gráficos adaptados a móviles de gama baja Además, a pesar de ser una copia En el Play Store tiene opiniones muy buenas Y ha conseguido una puntuación de 4,4 estrellas Por lo que confirmamos que esta copia no es tan mala Como alguna gente dice En el puesto número 5 tenemos Roblox Impostor Este juego está disponible para Android y PC Ya que es un nuevo juego Que está disponible dentro del famoso juego llamado Roblox El juego, como es normal, está basado en Among Us Pero cuenta con nuevo mapa mucho más amplio Gráficos 3D Nueva sala de chat Para poder defenderse o acusar a otros de ser impostor Y sin duda, este juego ha sido muy popular Dentro de la comunidad Roblox de PC Ya que es totalmente gratuito Y por eso muchos se han decidido por jugar en esta versión En vez de Among Us en PC Ya que ahí vale dinero En el puesto número 4 tenemos Un Fortunate Spaceman Este juego está disponible para PC Fue lanzado en junio de 2020 Y se puede jugar de forma gratuita desde Steam Un Fortunate Spaceman es bastante similar a Among Us Pero con muchas novedades Ya que aquí el objetivo es encontrar al monstruo correcto En vez de al impostor Los tribunales permiten a los jugadores acusar al color de ser el monstruo Si están equivocados, el color se bloqueará Y el monstruo ya no podrá disfrazarse como ese color En cambio, el jugador con ese color recibirá una desventaja en su salud Y será visible permanentemente para el monstruo A la inversa, si adivinan correctamente El monstruo se verá obligado a quitarse el disfraz Y recibirá una desventaja de salud Además, este juego incluye armas para poder disparar al monstruo impostor Chat de proximidad Diferentes modos de juego Modo historia individual o multijugador Junto con un gran modo supervivencia Así que este juego es ideal para disfrutar dentro de un shooter Lleno de terroríficos impostores En el puesto número 3 tenemos Among Us In Virtual Reality Chat Este juego está disponible para PC Y es una versión oficial creada por el usuario YAR IS MY NAME Para crearla utilizó la plataforma de realidad virtual llamada VRChat Aquí, el objetivo principal es el mismo que el resto Y es intentar descubrir al impostor y expulsarlo de la nave Y en el caso de ser impostor, pues ya sabéis Cargarse a todos los de la nave sin que lo pillen pero en 3D y en realidad virtual De momento, solo se puede jugar el mapa T-Skill Donde con unos grandes gráficos se puede investigar al máximo y descubrir todos los detalles en 3D Que tiene este fantástico mapa y este mapa tan popular de Among Us En el puesto número 2 tenemos Betrayal IO Este juego está disponible para Android y PC Que ha sido creado por Endgame Studios El juego es prácticamente igual que Among Us Pero en una versión mejorada con gráficos animados muy llamativos Que parecen sacados de una película de animación 3D En Betrayal hay un gran mapa donde pueden jugar hasta 12 jugadores Donde hay varios impostores y tripulantes Como es normal, aquí el impostor debe intentar cargarse a todos para ganar En cambio, los tripulantes tienen que hacer todo tipo de nuevas misiones y tareas para conseguir ganar Y así evitar los sabotajes del impostor Una parte muy importante es que aquí puedes personalizar tu personaje Para obtener la puntuación más alta Para invertir esos puntos en comprar mejoras y nuevas habilidades para tu personaje Además, el juego está en español Y se puede jugar en cualquier PC desde un navegador sin la necesidad de descargar nada Aunque para Android sí hay que descargar el juego en la Play Store Para así empezar a disfrutar de este nuevo Among Us muy animado y divertido Y ahora ya llegamos al puesto final Como es el puesto número 1 Donde tenemos Werewolf Among Us Este juego está disponible para Android Y ha sido creado por Yesen Yolang Technology Werewolf Among Us fue lanzado de forma exclusiva para la App Store de China Ya que el juego está completamente creado con el idioma original chino Se puede afirmar que es una copia exacta Among Us Pero con un toque bastante medieval Por lo que lleva a sus tripulantes a tratar de sobrevivir frente a los impostores En un castillo que recuerda a Skell Donde se van realizando misiones adaptadas para la ocasión Como por ejemplo, echar leña a una chimenea y poner en orden unas pócimas de colores Además, tanto mecánicas como animaciones son exactamente igual que en Among Us Para terminar, muchos jugadores piensan que este clon es incluso mejor que el original Por sus gráficos, ambientación y las nuevas tareas y misiones que incluye Así que hasta aquí hemos llegado al final de este vídeo Donde hemos visto diferentes copias y clones de Among Us Que han ido saliendo a lo largo de estos últimos meses de 2020 Y como podemos comprobar, unos han sido mejores que otros tan solo se han quedado en el intento Por eso, me gustaría que dejaseis un pedazo de like Y que le deis al botón de suscribirse si queréis más vídeos de este estilo Así que chavales, ya sabéis, ese like, que quiero ver muchísimos likes Y esa suscripción que nos falta Así que como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!